En la Fuerteventura, Islas Canarias, como una vía de llegar no solamente a estas ciencias maravillosas que hemos dado, son un gran gran experiencia del turismo en muchos otros sectores de energía global, de salud, de agua, educación, sanidad, nosotros es un gran profesional, un lujo de educación, pero además nos va a servir todo este continente para trasladar nuestros productos, nuestro conocimiento, nuestra relación hacia la Unión Europea y hacia América, el Ministerio de América del Norte y Sur. Gracias a todo lo que ustedes han ganado un presidente en Canarias, en conectividad con esta parte. Estamos muy satisfechos de estar hoy, en esta nueva edición, mucho más satisfechos porque está hecha en una isla, porque ya para mí nuestro inmajor es una isla mayor, por todo lo que tiene, por este complejo ciencias. Si hay una pregunta, uno no es muy contentos. El Secretario de la Frente a México donde haya dos palabras intercettantes. La Floresta va a decir, el primer lo va a decir, con lo que viene, con el grupo de papón, con la fluidez y eso funcionarás a Francia y jefe. Gracias.